Nosotros necesitamos azúcar para que las células puedan trabajar y puedan alimentarse, pero ese azúcar para llegar hasta las células necesita una hormona que es la insulina. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen un problema por el cual su páncreas, que es el sitio donde se segrega la insulina, no la produce en las cantidades necesarias. Y entonces eso hace que el azúcar tienda a subir dentro de la sangre y no pueda alimentar adecuadamente las células. Nos acercamos a la consulta de educación para personas con diabetes del Hospital Infanta Elena de Huelva. Toñi es la enfermera que coordina estas clases de salud. Hoy su alumna no es paciente, sino madre. El hijo de Elena tiene diabetes y desde aquí le enseñan cómo controlar esta patología. La diabetes, hay tres factores importantes para el control y sería el llevar una buena alimentación, el hacer ejercicio que le ayuda a bajar el nivel de glucemia y a la vez llevar una medicación que sería la insulina. Toñi explica a Elena que es muy importante ajustar la insulina en función de la comida que tomemos, ya que si contiene azúcares de rápida absorción, como los hidratos de carbono, tiende a subir la glucosa o bien si practicamos ejercicio puede bajar. Es verdad que las personas con diabetes pueden tener problemas en los pies. Túmbate en la camilla y yo te voy a ir explicando lo que tenemos que hacer con los pies, ¿de acuerdo? Las personas con diabetes deben tener especial cuidado con sus pies. A Pepe le diagnosticaron diabetes tipo 2 hace 11 años y desde entonces cuida con fervor sus hábitos de vida. El sedentarismo, la edad y la obesidad son factores que pueden provocar este tipo de diabetes. Una vez está un poco descontrolado porque los sofocones inciden mucho en el enfermo. Tengo un trabajo que está constantemente en tensión y claro, pues... Además de vigilar su peso y alimentación, Pepe debe controlar la higiene y cuidado de sus pies para evitar complicaciones. Esto es como un filamento en el que voy a ver si tú lo sientes. Dime si sientes esto. Sí. ¿Y esto? La circulación de los diabéticos es un poco más problemática y los pequeños capilares tienden a dañarse cuando el azúcar está elevado y eso favorece que se produzcan pequeñas heridas en los pies. Y por otra parte, los diabéticos tienen problemas de sensibilidad, a veces no perciben las sensaciones adecuadamente porque desarrollan una patología que se denomina la neuropatía diabética. ¿Estás preparada? Te vamos a hacer unas fotos del fondo de ojo, ¿vale? La diabetes ocular o retinopatía es otra de las principales complicaciones que puede provocar esta patología en el caso de no controlarla. Se trata de un daño progresivo sobre los vasos sanguíneos de la retina, que puede llevar incluso a la ceguera. Ahí va, ¿eh? Esto es una foto, ¿eh? Así como Sofía Loren. Pero, ¿por qué se produce la pérdida de visión? Porque la glucemia elevada de manera crónica en la sangre produce una alteración en la capa interna de la retina, que es la capa responsable del fenómeno visual, y en esa se produce la pérdida de visión. La causa con diferencia que influye en la aparición de esta enfermedad y en la progresión de la misma es el mal control de la glucemia. La regla de oro en la diabetes, cuidar la alimentación y vigilar el peso. Este es uno de los pilares tanto para prevenir la diabetes tipo 2 como para mantener la raya una vez desarrollada. Me gustaría saber si las personas con sobrepeso pueden llegar a padecer diabetes. El sobrepeso, cada vez en más auge entre niños y jóvenes, es un factor de riesgo para sufrir problemas de colesterol, hipertensión e incluso puede originar diabetes de tipo 2. De hecho, las personas con diabetes y aún más las obesas, tienen más riesgo de padecer enfermedades del corazón e incluso un infarto. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los hábitos de vida cobran especial importancia. Está muy relacionada con la obesidad, sobre todo con la obesidad a nivel abdominal. Existe un incremento del riesgo muy significativo de sufrir un infarto de miocardio si el paciente es diabético. Y especialmente significativo si es un diabético que está mal controlado, que no está haciendo las cosas adecuadamente. Volvemos con estos amigos de la Asociación de Diabéticos de Huelva, que se dirigen al mercado para hacer la compra del día. Manuel cuida especialmente la alimentación de su hijo, que padece diabetes. Pues se lo descubrimos con 5 años. Actualmente tiene 10. Tomaba mucha agua, iba mucho al baño, comía bastante bien y perdía peso. La dieta fundamentalmente es alimentación sana y variada, como puedes comer tú o como puedes comer yo, pero los hidratos todos pesados, con cantidades, por raciones. El choco o sepia es un alimento rico en yodo y proteínas, además de ser el pescado más característico de Huelva. En este mercado lo limpian de una forma muy especial y saludable. La máquina esta hace mucho tiempo que existe, esto a niveles industriales, para que la cantidad de kilos que nosotros trabajamos aquí, pues, ya te digo, aquí 20 años, limpiando con las manos, tenemos las manos hechas borbos, entonces, con una salida para nuestro trabajo maravilloso. Esto es lo mejor, así con proteínas, en vitaminas y es pues exquisito, ¿no?, de la manera que quiera cocinarlo. Con la compra hecha, les apetece degustar uno de los platos más característicos y saludables de esta ciudad. Tomen lápiz y papel. Como estamos en Huelva, le vamos a preparar desde el restaurante a Zabache un plato típico de aquí de Huelva, las habas con chocos. Troceamos tanto el pimiento rojo como el pimiento verde y los ajos y una vez que los ponemos a sofreír, cuando ya están medio sofritos, le añadimos los chocos. Una vez que ya hemos añadido el tomate, echamos un poquito de vino de Huelva, a los 10 minutos o la cuarta hora, le añadimos una base de caldo de pescado. Le echamos ya, pues, la haba, le hacemos un majahillo con pan frito, pimentón y comino. Un poquito de sal es muy fácil y mucho cariño. Y el resultado del plato este lo tienen ustedes aquí delante. Otro tipo de diabetes es la gestacional, que la desarrollan algunas mujeres durante el embarazo. El exceso de peso y los antecedentes familiares son factores de riesgo para padecerla. Una vez que estoy embarazada, me sale que tengo diabetes, ¿se quitará cuando dé a luz? En la mayoría de los casos suele desaparecer tras dar a luz. Es entonces cuando la madre segrega la leche materna, un alimento fundamental para su recuperación y para la protección del niño de padecer diabetes en un futuro. La mayor parte de los anticuerpos que produce la madre pueden transmitirse al bebé a través de la leche materna. Los nutrientes que tiene la leche materna están especialmente diseñados para que el bebé se desarrolle de manera saludable. Y por muy buenas que sean las leches que hay artificiales en el mercado, y las hay muy buenas, nunca pueden llegar al mismo nivel al que llega la leche materna. Es como siempre que hace su trajetura, su esposa. Como vemos, conocer bien la diabetes es fundamental para tratarla y prevenirla en el caso del tipo 2, y más aún en niños. En este taller de educación diabética del Hospital Infanta Elena, aprenden a la vez que se divierten e incluso hacen ejercicio. Y para finalizar nuestra clase de hoy, ¿qué mejor que una merienda especial y divertida? Huevos fritos, huellas de gato y perro, e incluso cien pies. Y esto es un plátano, pero que se llama cien pies. Cien pies porque tienen muchas patitas, y hemos cortado el plátano, que es muy grande, porque ellos los plátanos, no es que no puedan comerlo, sino que el azúcar sube más rápido.